Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos en el vídeo de hoy, ya lo habéis visto en el título, es uno de los vídeos que más me gustan a mí, que más os gustan a vosotros, que más visualizaciones tienen, y es un haul de Shein, o Shein, o como queráis llamarlo. Así que sin más dilación traigo cosas básicas, preciosas y súper ponibles para otoño, temporada otoño. Así que si no te quieres perder este súper haul de Shein, quédate donde está, y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, voy a comenzar, os voy a empezar enseñándoles las dos cositas de complementos que he cogido, y ya luego nos metemos con la ropa. Bueno, ni que decir tienen que este vídeo es patrocinado por Shein, muchísimas gracias, no me pagan, puedo dar la opinión que yo quiera, si me gusta, si no me gusta, si tiene más calidad o tiene menos, siempre sabéis que soy súper sincera, pero me mandan las cositas a ellas, yo no he comprado estas prendas, me gusta decirlo, que lo sepáis, pues para que, pues eso, más claridad imposible. Me han dado código de descuento, lo dejaré por pantalla, 15% de descuento en toda la página web, da igual, lo que os enseñe, sirve para toda la página, tienen cosas de hogar, cosas de bebé, cosas de moda, cosas chulísimas, complementos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más dilación, empezamos, y lo primero que os enseño son estos botines, zapatos, como queráis llamarlos, que me parecen una preciosidad, o sea, puede haber cosas más preciosas en el mundo. Son destalonados, ahí lo podéis ver, por eso digo que son como... Son perfectos para otoño y primavera porque, pues porque es la época perfecta para ponértelo, que todavía no hace frío, que te lleva el pie medio cerrado, medio abierto, mirad qué bordado más espectacular tiene, todo de flores con chapetitas. Se lleva este año muchísimo los estilos cowboy, estilo botas cowboy, en todos sus estilos, y preciosas, con unos vaqueritos, una camisa blanca, una camisa en tono rosa, en tono amarillito, con un jersey finito así, ancho Versailles, son comodísimos, son comodísimos, ya lo digo que el tacón que tienen, no sé, será de 7-8 centímetros, son comodísimos. Me pedí un número 8 y yo soy de normal un 38,5, aunque hay en algún zapato de la fabricación española, que soy un 39, no sé por qué, no me preguntéis, pero en algún zapato que otro de fabricación española soy un 9, pero no pasa nada porque yo sé que mi pie mide 24,5, entonces yo en la tabla de talla es 24,5, aquí equivale y me dejo a poner un 8, que un 7, que un 9, que un 40, me da igual. Siguiente cosa que he pedido así de complementos, es esta mochila, que ahí la veis como tiene, y es mochila para, pues para portátil, para viajar, es una mochila de viaje, como si llevase encima de la maleta de mano un bolso, para eso lo quería yo, y la quiero pues para cuando, para viajar, para viajar. Como podéis ver, se aprecia, lleva ahí estos cierres que son como de maleta, porque le dan más cinta o menos, y la llenas más o menos. Yo diría que es como un, pues ya os digo, como una maleta de viaje. Tiene mucha cabida, el interior trae muchísimo, muchísimo compartimento y cremallera, y aquí dentro lleva más cremallera, más cremallera, y lleva una bolsa. ¿Por qué? Pues porque por aquí abajo, además tiene unos orificios para que ventiles, tú aquí abajo puedes llevar unas zapatillas, las llevas, y tú las metes aquí, ¿ves? Que está en mi mano, pero no roza con la ropa que eches. Esto es súper bien para un fin de semana, para algo que te vaya a echar una mínima ropa de que te va, no sé, un par de días, tres días, o como equipaje de mano, que lo lleva en el aeropuerto, pues lo llevas colgado, que mirad, aparte, la espalda que bien, viene reforzada, que acolchadita, y luego trae esta cinta para lo que os digo, para que lo metáis aquí en la maleta, lo que es en el, en la barra de metal de la maleta, y la, se queda así, como una especie de maletita más arriba, de mano. La tenéis en varios colores, creo que está en morado, en verde, en amarillito, en celeste, en todos los colores. Yo, ya sabéis que soy la tonta del rosa, la cremallera es muy buena, todos los cierres metálicos, luego me parece genial que tenga, pues, el cierre extra, y luego trae, bueno, aparte, puntazo, trae para USB, para que cargues el móvil, ¿vale? Tiene como una batería, ahí podéis ver el símbolo, y viene para que cargues el móvil, me parece una pasada. En plan maleta de mano, súper acolchadita, es súper acolchadita, por si te lo tienes que poner en la espalda, porque no te haga daño, pero muy, muy acolchadita, y luego aparte trae aquí una cremallera, ahí la podéis ver, antirrobo, porque si esto lo llevas en la espalda, pues, ahí nadie te mete la mano, para que lleve el móvil, el dinero, el pasaporte, justo aquí. Es una manita perfecta para los que viajáis para el aeropuerto, espectacular, que a lo mejor el rosa es más guarrillo, estaba también en negro, pero es que yo, pues, ya sabéis que me encanta el rosa. Y ahora ya, sin matilación, nos metemos con la ropa porque no tiene desperdicio, me gusta todo, en algunas cosas me he equivocado, pero para eso estoy yo, para que me equivoque yo y no vosotras, que os vayáis a gastar el dinero, y así os lo explico. Este vestidito de aquí, súper económico, súper económico, no sé si eran 10, 11 euros, me parece muy otoñal, ¿por qué? Porque tiene los colores, mirad esos detalles, tiene los colores marroncitos, todavía es muy fresquito, de hecho, no sé si estáis escuchando ruido, pero tengo el ventilador justo enfrente, porque hoy hace como 35 o 37 grados, no sé, pero muchísima calor. Y, pues eso, que aunque estamos en otoño, esto te lo puedes poner con un botín descubierto, de estalonado, que se te vean los dedos, pero ya estilo más botín, que de hecho con eso es con lo que me lo quiero poner. Es muy fresquito, es la tela muy suavita, y luego ayuda muchísimo el escote en pico, que lleva esta agarradera aquí, o este nudito, que hace, si tiene un pelín de barriga, te hace muy estilizada y te... pues parece mentira que le estás añadiendo aquí moño y tela, pero hace más estilizada y más delgada. Muy económico, estaréis viendo cómo queda. El siguiente conjunto que os enseño, este de aquí, de lana, lo mismo, vestido y abrigo vienen juntos, todo de canalé, de lanita, que no tiene pinta de salirle bolitas ni nada. Mirad los botones así, anacarados. Me parece el conjunto precioso y perfecto. Si te lo pones con sandalias todavía, con botines, con los pies al aire, te lo puedes poner. Si te lo pones con botines ya cerrados, con la punterita cerrada y tal, también queda genial. En tono camel, en tono más marrón oscuro, más beige clarito. En todos esos tonos creo que puede sentar de maravilla. Lo mismo, es muy, muy largo. Yo mido 1,74, no digo lo de 1,74, 20 veces porque yo me crea la más alta. Es para que me tengáis de referencia, porque si mides menos te va a arrastrar por los suelos y es que se va a ver raro. De hecho, yo lo veo, me queda por los tobillos más o menos y si me lo pongo, me lo pongo con taconazo. Porque si te lo pones con plana, te hace como más enana y mirad que yo soy alta y como más bajita. Taconazo, taconazo. Pero eso, que si sois ahí mucho más bajo, de 1,70, no os lo recomiendo que lo pidáis porque os va a arrastrar y eso no hay manera de arreglarlo ni de cortarlo ni nada porque te carga el vestido y el abrigo. Y sería más caro el arreglo que el conjunto. Siguiente prenda que me parece. Súper, súper, súper básica de otoño. Un cardigan, una rebequita, algo que te eches por encima porque mira, ahora estoy yo en tirante. Con mis vaqueritos, mis converse y mi camiseta de tirante. Pero ahora por la tarde ya, se mete el sol y cae un poco la noche y ya refresca. Y te tienes que poner algo. Pues esto, esto es lo perfecto. No lleva cierres, no lleva cremalleras, no lleva nada. A mí me salen buenísimos, no le salen bolitas ni le sale absolutamente nada. Va caladito, que no es una tela gorda gorda, es una lanita finita. Lo justo para decir, llevo algo por la mañana cuando te vas a trabajar que hace frío. Luego a las 12 y por ahí ya empieza a calentar el sol hasta las 7 de la tarde. Y luego otra vez necesitas esto puesto, no ocupa nada. Lo llevan cualquier cogido en el brazo, en el bolso, cualquier lado. Y luego te salva de mucho. Me gusta muchísimo. Estaréis viendo cómo queda, pero es ideal. La siguiente prenda que os enseño es este jersey que no me puede gustar más. O sea, tiene un rollazo, tiene una tela, un tejido que no pica nada. Me lo he probado así sin nada debajo y no pica. No miento, sí, me lo he probado con una camiseta blanca. Es que esta vez me he probado la ropa antes de grabar, enseñándola. Me lo he probado con una básica blanca, pero de brazos no llevaba nada. Y no pica nada, es súper suave el tacto. Tiene un cuello súper bueno si estáis dando el pecho. Si un día hace calor, te lo dejas más escotado con una camiseta finita con escote debajo para que se... Yo cuello alto y cuello apretado lo odio. ¿Por qué? Porque me agobia muchísimo en otoño e invierno. Lo único que lleva, ahí podéis ver... Bueno, no lo he dicho, pero las dos primeras prendas, talla M, el cardigan este es talla S, porque siempre suelen venir más grandes, más oversize, pero ya es lo que vosotros queráis. Bueno, este jersey es talla M y no sé por qué le han dejado el tique ahí colgando para afuera. O sea, no está a la vuelta. Colgando para afuera y se lo tendré que cortar. Es un pequeño detalle, pero lo digo. El jersey tiene el cuello súper bonito y lleva caladito y hace ocho. Todavía no llega a ser gordo, gordo, gordo. Perfecto para ahora, para otoño, que todavía no pega. Lana gorda, gorda, gorda. Os voy a enseñar los dos pantalones que me he pedido. El primero es este, que estoy encantada. Tiene una calidad brutal y merece muchísimo la pena. Mirad el culete, hace un culo súper, súper bonito. Trae esa... como esta etiqueta así en piel. Y por delante lleva ese rotito. Y lleva aquí también mitad del muslo otro rotito. Muy recomendable. El siguiente pantalón que he pedido es este de aquí. Que no sé por qué, yo creo que por las referencias ponía que venía muy pequeño, que venía muy aprestado tal. Y me he pedido la L. Error. Yo creo que hasta la S me hubiese quedado perfecta porque estos pantalones, estilo como Lady, y además que son muy elásticos. Ahí lo podéis ver, una tela muy elástica. Yo de normal soy la M, pues me tendría que haber pedido a lo mejor la S o la M. Pues ahí tenéis. Error mío, la L. Estoy contenta porque se los voy a dar a mi hermana que seguro que le van a flipar. Tiene cinturilla alta, que recoge muy bien la cintura. Lleva cremallera. Es tejido efecto polipiel. Ahí lo podéis ver. Pero polipiel buena, no en plan plasticoso. Quedan puestos como unos leggings, pero tiene más cuerpo en plan vaquero. Por dentro está entero forrado de pelillo. O sea, más calentito imposible. Por detrás no lleva nada, son lisos, no llevan bolsillos ni nada. Y quedan piquillos. Lo mismo, a mí me quedan arra, arra, arra del tobillo. Podían hacer las cosas tres dedos más largas. Pero bueno, ese es mi problema de siempre, de toda la vida, que para que a mí me quede un vaquero bien de largo, me las veo y me las deseo. Son geniales. En el siguiente, lo tenéis en varios colores, en granate, en verde militar, tonos muy otoñales, muy invernales. El negro es un basiquísimo, que yo lo he combinado con este jersey que os voy a enseñar ahora mismo de aquí. Pero tened en cuenta de, pues eso, que me he pedido una talla muy grande, en el siguiente pedido me la pediré mi talla, o la S o la M. Yo creo que incluso la S. Y este pues van a ir para mi hermana porque sé que le va a encantar y le va a sacar un partidazo todo el invierno. Así que le voy a hacer un pinagua, como se dice aquí. Y el siguiente jersey que os enseño es el que he estado combinando con esos pantalones y es un jersey básico que también en invierno siempre hay que reponer, o yo por lo menos tengo que reponerlo. Un básico de jersey negro. ¿Por qué? Porque al lavarlo le salen pelotillas y le sale como, se ponen como más blanquillos, no sé. Se estropean más. Este me gusta muchísimo, me he pedido la talla L, ¿por qué? Pues porque quería, a lo mejor, por eso me equivoqué pidiendo el pantalón, me equivoqué al darle la talla, pero bueno. Porque lo quería que me quedara Versailles, que me quedara ancho, que me quedara larguito, bien, de todos lados, ancho y largo. Es precioso, tiene el cuello en pico, lo estaréis viendo mejor en el clip. Y luego, no sé si se aprecia, pero sí, ahí lo podéis ver, que es caladito, que es fino, que es para ahora, pues para el otoño, que en invierno esto también me lo puedo poner. ¿Cómo? Pues poniéndome una básica de manga larga debajo. Me gusta muchísimo y con el outfit que os he enseñado, una cazadurita vaquera por encima, un abrigo ancho por encima, tu gorra, tu bolso, tus tenis, look para todos los días de diario, que va genial, que va comodísima y que es lo que yo voy buscando. Siguiente prenda, básico, básico, básico de otoño, me chifla, una sobrecamisa, no llega a ser abrigo, esto te salva de todo, porque tú vas así, normal, te la pones encima. El color me encanta, tiene una calidad brutal, el único pero que le pongo que no tiene bolsillo, ni aquí, ni aquí, y yo aquí, por lo menos el de abajo, el de arriba me da igual, pero el de abajo se lo hubiese puesto verdadero. Me parece un error fatídico. Luego, deciros que no va forrada, que es así finita, y que trae el detalle de que aquí, pues con esta cuerdecita le vas apretando para que te quede ceñida la cintura. Es ideal, para el otoño, primavera, es ideal. Con unos botines, increíble, con unas converse, va más informal y tu vaquerito y tal, informal. Me gusta muchísimo. Luego yo hago también muchos total look en tono crema. Tengo un pantalón en tono crema, también como de cuero, pero en crema. Así como este negro, pero en cremita. Y me gusta hacer con blanco y crema, look monocromático, así, que me gusta muchísimo. Siguiente prenda que os enseño. Un chalequito. Un chalequito no puede faltar en el armario de nadie, porque con una camisa blanca, que tampoco puede faltar en el armario de nadie, queda ideal. Quiero ver la talla porque es la L. Yo me he pedido la talla L. ¿Por qué? Porque quería que me quedara bastante oversize. Que me quedara anchito el rollo que yo quería darle. Entonces, el color ideal. Creo que estaba también en grisecito. Yo me lo cogí en beige haspeado, tiene bolsillo, cuello en pico. Y esto es un básico, basiquísimo de otoño. Lo mismo, con vaquero y converse va genial. Que te pone unos botines bien bonitos, bien cómodos, en plan, más camel, más marroncito oscuro. Más en crema, también va genial. Tus vaqueritos bien apretados. Y el chalequito anchorro por encima. Me gusta mucho, creo que vas comodísima y que viste un montón y además calentito. ¡Viste, ¿cómo hago ya? La siguiente cosa, prenda que os enseño. Esta camisa me ha encantado. ¿Por qué? Porque es una camisa ya más otoñal, primaveral. Lo cogí en combinación para hacer el look con las gotitas y unos vaqueros. Y me gustó mucho porque es súper original. También es muy barata, en torno a los 10 euros. La parte de dentro te la puedes meter por el vaquero y luego te caen estas dos capitas que van cosidas a la blusa. Te caen por encima, te tapan el culete y la parte de atrás. Con unos shorts cortos queda espectacular. Y tus botines, en plan un look más arriesgado. Que no, con las converse y unos vaqueritos también queda genial. O sea, creo que es una camisa muy básica pero con el detalle especial de tener la capa esta por encima, que no molesta, que va muy guapa, muy original. Me parece una pasada camisa. Muy económica y me parece una pasada y un acierto. Y todavía, como ya os digo, que hace muchísima calor, aunque estemos en otoño. Dicen que este año va a ser el otoño más caluroso de hace 61 años. Pues nada, también me gusta meter cositas todavía. De hecho, las blusas de tos de tirante y tal, hay cosas muy, muy veraniegas, de colores muy veraniegos que ya he quitado del armario. Pero yo esto me lo sigo poniendo, que es de verano, me lo sigo poniendo en otoño porque todavía le puedes dar uso. Eso con sobre camisas, dándole otro estilo, con botines. Me encanta combinar pantaloncito corto con botín porque me parece combinación así, muy rando. Pero muy otoñales que eso solo te lo puedes poner en otoño. Solo te lo puedes poner en otoño y se admite todo, ¿no? El otoño, como se dice, es la época de ir disfrazado. Hay unos que van en chancla, hay otros que van en botas, hay unos que van súper abrigados y otros que van súper veraniegos. Y vas por la calle andando y es un poco, pues así. Luego, batita. Batita calentita que no me puede faltar ya para la época que entra. En cuanto se meta el frío, también os digo que un día hace calor y pum, 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 llueve, se mete el frío, aquí no hay quien aguante ya con esto y te tienes que poner tu rebequeón con la noche en la casa. Talla N. Me queda pequeño, ya os lo digo. Me queda pequeño, me queda corto de brazo, me queda pequeñísimo. Mínimo la L me tenía que haber escogido. Me lo cogeré a lo mejor en la siguiente. Pero es que es tan mono, es que mirá, mirá. Es como un conejito que tiene orejas y todo. Es cortita, que yo las patas largas no las soporto. Lleva su cuerdecita pues para que te la anudes y trae sus bolsillitos verdaderos. Que esto es pues genial para la época que viene y no tenía un precio muy caro, tenía un precio bastante bueno y es gordita, es suave, es de estos que te metes y que te quieres quedar ahí. Pues así es, muy gustoso, muy bonito y muy gustoso. Siguiente prenda, que os enseño este chándal. Me queda como Versailles, como un grandullón. Es la talla M38. Si no os gusta que os quede tan grande, pedid una talla menos de la vuestra. Pero a mí es que cuando voy en chándal me gusta ir en chándal, cómoda, anchorra. Para echar un día de campo, ahora en otoño, que te vas a hacer una barbacoa y así se pueden hacer. Para andar un paseo con la niña por el campo y buscar piñas, para subir al pueblo, para lo que sea, para echar un domingo que no tienes ganas de emperifollarte tanto y quieres ir más así, comodita. O para el día de la semana que tengo yo, un día de la semana, que es todo el día, editar, que me quedo en mi casa todo el día, literal, editando. Pues me gusta ponerme así, comodísima, que no va en pijama, que si tienes que salir a comprar el pan o abrirle al cartero, le puedes abrir perfectamente así en este chándal. No está en pijama, estás arreglada, estás vestida, pero está igual que si estuviese en pijama. Mi chándal de la temporada. Y última prenda, que me ha encantado, tengo un poco amor-odio, me la voy a quedar porque me encanta, tiene una calidad brutal. Me he pedido la talla M, me queda un pelín grande, me tenía que a lo mejor haber pedido una S, pero me hubiese quedado corta de brazo, entonces estoy ahí, ahí. Me queda anchita de, bueno, no sé, a lo mejor es que así es rollo... Me he pedido mi talla y creo que me queda bien, ya me lo diréis en comentarios en el clip. Tiene una calidad brutal, mirad que he estampado más otoñal-invernal. Viene forrada entera, solo viene agarrada con un botón aquí, su solapa. Lo único que tengo que decir es que es larga, 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 muy larga. Entonces, ¿qué os digo de esta prenda? Yo me doy 1,74, lo vuelvo a repetir. Esto solo, solo, solo me lo voy a poner cuando vaya en taconazo. Con un vestidito de punto, con algo más arreglado de abajo, pero con taconazo. ¿Por qué? Porque estiliza, te hace súper alta, súper estilizada, con taconazo. Pero me llega casi, casi, casi hasta los pies. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que si mide 1,65, 1,68, 1,60, no lo pida. De 1,74 para arriba. O sea, para las que me di 1,80, 1,78, 1,85, que sé que hay muchas mujeronas que miden eso, pues perfecto, ideal, ideal. Porque yo, ya os digo, en planas, que me lo vayáis a ver el clip en planas, no me lo pondría porque me hace como más baja y más impactado gache. Pero con unos buenos tacones y un vestido de punto como el que os he enseñado de este conjunto, por ejemplo, de este conjunto trae un vestido de punto pegado al cuerpo súper bonito. Pues a lo mejor sí le metería encima unos buenos tacones, un buen botín y el abrigo encima. Con esta combinación sí me lo pondría. O con cualquier vestido ajustado, mis tacones, tonos cremas, marroncitos. Sí, pero con botas planas no, porque ya os digo que yo me siento como el espectro gache. No me gusta el estilo como queda. Pero bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Déjame un súper like. ¡Gracias!